Hoy me comí una tortilla de papa Con cebolla, con ajo Estoy como para salir a encarar un boliche, ¿no? Hola, bebé Solo un verdadero fanático puede llegar a decirme de dónde es esta canción Es difícil, es rebuscada Pero si la sabes, si la llevas adentro Dejámelo abajo en los comentarios Muy buenas, chicos Bienvenidos otra vez a un nuevo video Hello, motherfucker ¿Qué cuentan caras de monos? Puedo suponer que nada Porque anoche, hace un par de horas estuvimos en streaming O sea, ¿qué tanto te pudo haber pasado? ¿Cuántas cosas pueden haber cambiado? Ok, seguimos en cuarentena Por lo cual voy a tratar de hacerles estos días lo más llevadero posible Está faltando la escuela, está faltando el trabajo Ok, que no cunda el pánico Pone la tele, agarra el celu Y maratonea, maratonea conmigo Quizás sea la primera vez que ves un video mío O te suscribiste hace poco O no, estás suscrito, hijo de puta, suscríbete Pero entrá en mi canal y empezás a escrolear Porque vas a encontrar una tonelada, toneladesca De videos entretenidos Como este Un nuevo hilo de Twitter Un hilo de Twitter que como de costumbre he creado yo Este hilo en particular dice lo siguiente Abro hilo, cosas de rata ¿A qué me refiero con cosas de rata? No sé cómo se dirá en tu país Pero acá en Argentina Una persona rata es una persona amarrocadora Una persona que le cuesta dar Una persona a la cual no se le queda un billete Aunque tenga el pantalón roto No hay nada más rata que llevarte los sobres de aderezo del Mac a tu casa Encima ni los usás y los terminás tirando Seguramente lo has hecho o conoces al menos a alguien que lo ha hecho Va al McDonald's Va al Burger King Pie a 34 aderezos Ostaza, barbacoa, mayonesa, ketchup No usa ninguno Y los agarra los guaros de bolsillo en la cartera Y los mete en la puerta de la heladera de su casa ¡Qué rata! Comprate un ketchup, rata Comprate un sobre de mayonesa Vale 50 pesos la mayonesa Te está pagando 300 mangos en Big Mac Comprate una mayonesa Así que por eso ahora Vamos a ver qué cosas para ustedes son de rata No hay nada más rata que ir a un restaurante y llevarte la comida que te sobró adentro de tu cartera Señora, déjenlas embalajitas Ojo, pará Porque acá hay un paréntesis Si yo voy a comer a un restaurante y digo Che, me pido un lomito En una de esas me lleno Y le digo Che, me lo pueden volver para llevar Tampoco es tan de rata O si es de rata, ¿no? Yo me he llevado comida pero se la he pedido al hombre No es que me la guarde en la mochila de canuto Si la pedís, está todo bien Tenés como una pseudoinmunidad Usar ropa vieja como trapo repasador en vez de comprar una 20p Encima ni siquiera es usar ropa entera Porque la tijereteas Y el trapo termina siendo una manga de una manga larga De una camiseta Señora, compre un paño, por favor Eso, el amarillo, no sé cómo es El trapo, el típico trapo Ponerle agua al detergente cuando queda poco Eso no es de rata Eso es de ratanator O sea, un escalón más a la rata Porque el detergente cuando le echas agua Solamente empeora la situación que ya tenía Tenías poco detergente que servía Pero le echaste agua y ahora no sirve más Porque cada vez que pones Sale como un chorro de baba Y tenés que poner 4 litros a la esponja Para que haga 2 espumas Ponerle agua a maquillajes tipo delineador o rimel Bueno, ok, yo no soy woman No tengo delineadores o rimel Pero le puedo suponer que es la misma verga que con el detergente O sea, no sumas Yo creo que resta Ir a un hotel y llevarte los jabones frasquitos de shampoo Dios Amigo, estás yendo a un hotel Que te lleves los jabones, los shampoo, las toallas Ya no es de rata Es de delincuente, hijo de puta Juntar las migas del pan como pan rallado para las milanesas Dejame ver si entendí Suponiendo que esto no sea una broma y sea real Onda, ¿cómo es esto? Vos vas a comer un sándwich de jabón y queso Y ponés un tupper abajo de la silla para las migas Después de 3 meses juntando migas Agarrás el pedazo de carne, lo untás en huevo Y lo pasás por... Ay... Con razón y coronavirus Usar la bolsita del té más de una vez ¡Uf! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me o paró! Esto es el equivalente a hacerte una chocolatada No revolver la leche La tomás Gluc, 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 gluc Con lo que queda agarra una cuchara y se lo pasás a otro pibe Le decís tomás ¡Hájate el cacao! Apretar la pasta de dientes a no poder más Porque tu mamá dice que todavía tiene De alguna forma u otra la pasta de dientes siempre tiene No sé por qué, pero siempre hay Cortala al medio para sacar lo que todavía queda ¡Ojo, eh! Igual es súper rata Caso la tijera me dio al baño y me van a decir ¿A dónde estás yendo? ¡No, no, no! Abre la parte de dientes porque todavía le queda Hacer jugo y poner más agua que jugo Y digamos que en lo lógico suele pasar El polvito del jugo debe ser así Y vos no pones esto de agua Si no te va a agarrar una, no sé Cosas malas en el hígado Al jugo siempre le pones más agua Lo que podrías haber dicho es poner la mitad del sobrecito En la misma cantidad de agua Y ponerle azúcar para que no pierda el sabor ¡Ah! Esta no la... Esta no la sabía Poner mucha agua, poco jugo y azúcar Tengo que probar eso Exigir el peso devuelto ¡Ay, Dios mío! ¡Me duele el ratamómetro! Siento las ratas que me van a por mis venas Pedir el peso devuelto ¡Qué pedazo de rata! Pensar que hay gente que pide menos del peso devuelto Y no sos de Argentina No vas a entender un orto Pero vas a comprar algo que vale 9 Pagás con 10 Y acá en este país poronga Pon un peso No compras un orto No compras un chicle No compras caramelo No compras nada Después la cajera del súper te dice ¿Querés donar el peso a la fundación? ¡Chupame el pito! ¡Ay, pero qué pregunta es esa! Dame mi peso, dale ¡Rata de alcantarilla! No romper la envoltura de regalo y guardar ¡Ah, no! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará! Esto ya no es de rata Tienes un trastorno O sea, te regalan algo No rompes el envoltorio Para usarlo en tu... O sea, ¿cómo es esto? Cada vez que vos das un regalo Da casualidad que es el mismo envoltorio Que tu cumpleaños, ¿no? ¡Casualidad! Buscar en los lugares de comida rápida Con autoservice Un vaso en alguna mesa Lavarlo bien en el baño Y utilizar las recargas ¡Ja, ja, 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 ja! Mal, súper de ratas Y solamente acá hubiera recarga No te dejan recargar Porque los negros cabeza Van a venir con el sifón de soda Y así ¡Uh, ja, ja, ja! Es un sistema que está a años luz De poder implementarse acá Remendar una remera 20 veces En lo personal creo No haber remendado muchas remeras Haber remendado hace referencia a mi abuela, ¿no? Pero sí pantalones Yo he tenido pantalones Que lo he cosido y descosido 79.000 veces Hasta que mágicamente desaparecieron Mi mamá me dijo No, se perdió acá Sí, se lo hizo a los pobres, hija de puta Afanarse de los centros de mesa Es los cumpleaños Eso se dejó de puta ¿Qué carajo que eres un centro de mesa Un cumpleaños, amigo? Ponerle a los esmaltes de uña Quita esmalte Porque no tenés más pintura Y después sacarte la pintura con las uñas Porque no tenés quita esmalte Creo que tenemos un... Un claro ganador ¿Dónde está el diploma de esta chica? ¿Dónde está? Que alguien me lo traiga, por favor ¿Cómo se llama? Martu Martu, esto para vos Diploma a la rata Agarrá los puchos que tira la gente a la calle Sin fumar Ah, no, 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 no Te va a dar hepatitis, varicela Ébola, chaga, zika, chikungunya Todas juntas Te estás metiendo a la boca algo que... Decime que también perseguís a gente que come chicle Para que cuando lo tiene... No hay nada más rata que esconderse algo que no querés convidar Y te olvidás y se termina pudriendo Amigo, amigo, amigo Un verdadero rata que esconde la comida Se la come en 5 segundos El verdadero rata de la comida Come a velocidades inhumanas Justamente para no convidarle a nadie A su vez, esta persona es la que saca la última milanesa del plato No tiene ninguna vergüenza, ni preguntas Y que chikungunya, poronga mía Seguir usando las mimas velas hace mil cumpleaños Ponerle que hay en cumple 25 El 2 de color verde y el 5 de rosa Amigo, yo he tenido cumpleaños Donde me han clavado la vela La vela de la oscuridad La vela de cuando se corta la luz Otra vez se cumplí, no sé 18 y me clavaron un 5 De ya, onda Como que hay que poner una Bueno, la que tengamos Ahí va Llevar tu propia comida escondida al cine Porque con la que te vendían allá Te arrancan la jeta Amigo Cuando yo era pibe Me acuerdo que quería pasar al cine Con alguna latita de gaseos en un bolsillo Unas papitas La adrenalina, man El miedo Cuando iba caminando todo mojado De la transpiración de los nervios Estoy seguro que si tuviera que ser delincuente Si tuviera que robar bancos Iría lo que me gustaría Pediría permiso Soy muy malo para infligir la ley No, no puedo No me sale Brotarte los cartoncitos Con perfume que te dan en el shopping Para que se te impregne el olor La puta madre O sea que el cartoncito de perfume Te lo pasas así Por el cogote Para no ir vos Y comprarte un perfume, ¿no? A ver si falta un novio Que te haga regalo Me parece ¿Qué? Ninguna mujer puede comprarse perfumes A no ser que su novio se los regale Pero Ay, Dios mío ¿Quién sos vos? ¿Héctor? ¿El marido tóxico? ¿La concha de tu hermana? Estar en un hotel de vacaciones Y llevarte de recuerdo El jabón y el shampoo Me gusta como Cambiaste palabras Para que no quede tan mal Le pusiste Llevarte De recuerdo De recuerdo Qué lindas vacaciones ¿Qué tenés de recuerdo? El shampoo del hotel Masticar el envoltorio del manqueque ¿Qué carajo es un manqueque? No sé si existe en otros países Pero en Chile sí Es un cosito que tiene una magdalena ¿Pero por qué más te querías El paquete se come? Por favor en los comentarios Que alguien me aclare esta situación Porque estoy Atónito Usar protector factor 20 Porque el resto están caros Nunca en mi vida compré El protector solar Pongo que a más factor Más caro, ¿no? Por lo que está diciendo Usar uno de 50 Pero que esté vencido ¿No me jodas? ¿No me jodas? Para Para ¿El protector solar Se vence, amigo? No sé que no anda como la miel Onde esas cosas Que no caducan Pero a ver Onda ¿Qué pasa si te lo pones vencido? ¿Te pasa? ¿Algo malo? Siempre se prendan con algo ¡Qué increíble! Llevar el tupper Para guardar la comida Que queda en los asados Con la familia No lo hago Pero debería Me gustó, ¿eh? Me gustó mucho Tiene esta persona Tu vieja Tu vieja Tomá Certificado de rata para vos Decir No tengo hambre Pero pensar No tengo guita Esto no es de rata Es de pobre amigo Entraron a este hilo Para tener más ideas Para ratonear La concha de la lora Nerín tensa Tenga su diploma de rata Se lo merece Ratas son mis papás Un día compré un helado Y nos dieron Un vasito A cada uno de mis hermanos Y a mí Y nos fuimos a dormir Al día siguiente Tenía que guardar el jugo En el freezer Y el pote de helado Ya no estaba Se lo tragaron toda la noche ¿Qué ganaduras son? Sigo enojada Eh, escúchame ¿Para vos Esto es una injusticia? ¿Qué lejos que está De una injusticia la verdad, eh? ¿Querés saber Lo que es una verdadera injusticia? Agárrense donde puedo Porque esto los tumba al suelo Escúchense Estoy Estoy en la compu Tranqui Chuk chuk Editando en mi atube No sé qué El cosito de pedido Ya se escucha Aquella otra pidiendo helado Me dice No, no Tranquilo Que te pedí a vos también ¿Vos no qué se imagina Cuando te pedí a vos también? Parte de iguales para todo ¿No? Bueno La tipa se pidió Vainilla No sé qué Poronga Grido Bombón Me pidió Dos palitos O sea O chul Esto puede valer No sé 300 más No sé 250 Esto vale 20 pesos Cada uno O chul La cocha de tu madre Pasó ayer Y fue real Guardar comida en la heladera Que nunca vas a comer Mientras no tenga pelos Se come Sirve Aunque si es verdad Que hay sobras Que nunca nadie en su vida come Los ravioles Los fideos Esas cosas las guardas Para no sentirte mal en el momento Que cuando la tires digas Ay se pudrió Que la tío Bueno la tiro porque está podrida Pero siempre supiste Que no te la ibas a comer Lo supiste siempre Bueno chicos Vamos a dejar el video hasta acá Suficientes ratoneos por hoy Si el video te gustó Si es la primera vez que veo son mis videos Por favor no dudes en suscribirte Y activar la campanita Para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video Seguime también en redes sociales Instagram y Twitter Ya que si no me seguís Vas a tener media vida Una maldición ¿Querés una maldición? No lo creo Seguime Nosotros nos vamos a reencontrar Posiblemente mañana En un nuevo video Así que hasta entonces recuerden Portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales Y vamos a ver que dice el oráculo ¿Qué tal va a terminar tu día? ¿Bien o mal? Como el orto ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!